hola buenas pues hoy vamos con el día 3 del part not taken de marzo en el que voy a hablar del nuevo bosque de momento ha sido el que más me ha costado de todos durante el vídeo voy a probar de hacerlo en 90 segundos lo he hecho en 99 segundos o algo así así que quizás lo consiga hacer en 90 segundos lo único que aquí sí que hay que hacer un poco de manual no es tan fácil como dejarlo en auto y ya está entonces como veis aquí es un bosque se pone defensa física así que es otro bosque de esos que nos queremos crear un grupo de magos nos reduce la vida máxima de nuestros personajes nos reduce el ataque de nuestros personajes y nos reduce la generación de orden así que otra vez tú en él es prácticamente obligatoria así que este grupo es el que con el que lo he hecho yo simplemente la dorín da más daño que la maná me incluso vale por eso lleva la dorín y aparte le tengo ya puesta la pasiva las tiene más subidas para la pasiva la dorín la dorín la llevo con todo el equipo ya enseñé el equipo en el vídeo anterior así que si queréis ver el equipo como es de mis personajes lo puede ver en el vídeo anterior vale del día 2 la dorín la llevó con todo el equipo esto es un nuevo cambio que he visto que lo usan y lo decidí probar y me ha resultado bien este set amarillo el bonus de tres piezas lo que hace es que cuando recibes daño hay un 10% de posibilidades de generar uno de orden así que bueno de las tres hostias que va a aguantar al principio si salta esto pues es uno de orden más que te llevas vale y total están a level 1 no 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 lo suba este level porque si no va a aguantar demasiado le interesa es que muera rápido y que deje su de bufo si no la tenéis pues como siempre no lo uséis en este caso yo pondría otro de los amarillos para tener el bufo de 10% y con eso pues os apañáis otra opción pues sería poner la maya joel en el segundo lugar y la dorín en vez de la o sea que cuando muera la cercibe entre la dorín vale pero por el caso es lo mismo vale porque el dps tampoco interesa que no va a estar pegando y bueno la tengo al 90 así que va a aguantar más el equipo de la maya juel también lo enseñé ya vale en verdad tengo un anillo que no es el que debería llevar está bien que lo haya mirado esto cuál era mi anillo bueno este está bien que lo haya mirado porque igual con esos son los nueve segundos que me faltaban esto de ir cambiando de equipo de uno a otro pues al final acabas cagándolo por algún lado vale vamos allá primero ponemos así vale tira la habilidad y ahora lo siguiente sería esto y esto primero asegurarnos la vida primero que no nos reviente el boss porque el boss pega como un camión vale y ahora una vez acabada la estrella voy a gastar un poco de esto o sea el caos si que lo puedo ir gastando pero el orden como se regenera tan lento mejor guardarlo para cuando la energía de la estrella la podamos volver a cargar entonces poderla cargar más rápido la estrella otra vez esto y le damos al auto volvemos a flamear todo cuando acabo la estrella paramos para que no nos gaste el orden le podemos seguir gastando esto porque esto no hay problema alguno vamos a tirar una cura una barrera que diga y ahora ya esperamos para otra vez cargar la estrella es lo que le ha faltado ahí vale pues sí que lo hemos hecho en menos de 90 segundos 83 segundos no son 30 segundos porque a ver no están al tope todas ni tienen el equipo perfecto pero podemos ver aquí como lo han hecho el resto de gente que es más o menos pues el grupo que he visto yo que es el que más o menos me ha gustado es este ves que lleva pues lo mismo y se lo ha hecho en 24 segundos el equipo pues este lleva otro lleva el de cuando recibes daño hay un 20% de generar uno de caos a ver te da un poco lo mismo porque te llega vale a tener la habilidad como habéis visto me llega con sin generar caos me llega vale a tener la los cuatro de la habilidad otras opciones pues no están usando más opciones vale aquí hay uno que lleva un poco de pupurrí de personajes por aquí delante pero la metamorfosis también parece ser que va bastante bien también para este boss pero como veis de DPS todo el mundo todo el mundo voy a mirar alguno si llevan a la mayajuel todos y cada uno de ellos todo el mundo lleva la mayajuel así que por eso decidí yo subirla también la mayajuel pues el spam de caos pega mucho vale no se usa otro DPS por este boss vale o sea igual hay alguno por aquí con la uspia por aquí perdió vale pero mayajuel forever y ahí luego la miner vale pues si tienes la miner y quieres usarla pues la podéis usar este lo ha hecho en 86 segundos mira lo mismo lo ha hecho en la mayajuel y tiene el arma él así que bueno esto sería todo por este vídeo el día 3 seguiremos quedan 3 días más creo no sé cómo vamos con los puntos porque el tema de los puntos si tengo 20.000 y necesitamos 35.000 quedan 3 días está jodida la cosa vale está jodida la cosa a la penúltima reward llegamos vale fácil a la de 32.000 pero a la de 35.000 si no lo hacéis en lo de 30 segundos alguno yo creo que está muy jodido llegar así que bueno esto va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Ray of Witch y otro juego gacha que jugamos aquí en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi Facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.